Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, el programa Samuel Robinson de la Universidad Central de Venezuela iniciará su inscripción de los aspirantes a participar en la cohorte 2015-2016. Solo se pueden postular los estudiantes de quinto o sexto año provenientes de liceos públicos o subsidiados. Se hace una excepción con los liceos privados que no cancelen como mensualidad más de 5 unidades tributarias para el momento de la inscripción. También se podrán postular los bachilleres egresados en el 2014 provenientes de liceos públicos y subsidiados del Estado Vargas. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.